¡Puta! ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al clásico. Fantástico. ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. ¡Nuestra puta! ¡Pedazo de mierda! ¡Ocúmate de la puta! ¡Nunca saldrás de aquí! ¡Silencio! ¡Dios! Son unos serios. Le hacemos un favor al mundo. Toma. Te hará falta. ¡Vamos! Samuel, coge el arma. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como contar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, iniciarás un puto botín. Ja, ja. Exacto. Háganlo. No te haces eso. No te haces eso. Somos. Bueno. ¡Ocura! Ja, ja, ja. Vamos a tener que... Másur ehrlich… ¡No te haces eso! ¡Vamos! ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Vamos! 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 ¡Pobre de Samuel! ¡Dámenos pasar! ¡Si nos dejamos vivos, ¡suéltalo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Hacenlos a todos! ¡Ya ves! ¡El plan funciona! ¡Sí, ya veo! ¡Sélo! 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 ¡Hacenlos a todos! ¡Hacenlos a todos! ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? ¡Sí! Busquen dónde cubrirse. Samuel, cúbrete detrás de algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hálo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí, estoy bien! ¡Dememos a ir! 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 ¡Dememos! ¡Dememos a ir! Trinco, atrás, padrón. Venga. Sí. ¡Ariba! 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 ¡Liquídenlos! 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 ¡No te quede la palabra! ¡Ariba! ¡Quieres que estamos! ¡Ariba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡SAMUEL! ¿Se acuerdan? En unos momentos seremos libres o cadáveres. ¿Estás listo? ¡Y arma! ¡Están encima! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Veas! ¡No podemos parar a descansar! ¡Arnoldo! ¡Las navirentas están en camino! ¡No se pare! ¡Gracias! ¡No se pare! ¡No nos pueden detener! ¡Vamos! ¡No hagas caso! ¡Sigue corriendo! ¡No les mates! ¡No les mates! ¡No! ¡No! Agua Toma, Samuel, bebe Oh, no, no, estoy bien, estoy mejor Toma, estás deshidratado Vamos, bebe Gracias En fin ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño Dormir en una cama Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí, lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí, lo sé Pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas pistas Deténgase aquí Vale, vale Espere Espere ¡Con calma! Me caes bien, Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo Dame un cuchillo Verás El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro ¿Cuándo? En seis meses La gente es vaga Siempre pide más tiempo del que necesita Tres meses ¿En tres meses? Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo O haces algo estúpido Como acudir a las autoridades Lo sabré Y cuando menos te lo esperes Apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Toma Vamos A ver El pueblo más cercano Está a diez kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Así que Alcázar me dejó salir Y Aquí estamos Mal asunto Retomamos el rastro Donde lo dejamos ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro Cuando Rafe y yo escapamos Usó la fortuna de sus padres Para comprar la tierra Que rodea la catedral de San Dimas Peinamos ese sitio Durante semanas El tesoro de Avery no está ahí Aunque eso no ha detenido a Rafe El capullo lleva años excavando Y no ha conseguido una mierda No me sorprende ¿Qué quieres decir? Pues que resulta Que yo también he hecho Mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rafe No tiene esto Es increíble Lo que puedes encontrar En internet hoy en día Solo es la cruz de San Dimas Solo la que encontramos Estaba rota y era hueca ¿Te acuerdas? Joder Está entera Avery hizo más de una cruz Así que lo que falte En la de Panamá Seguramente Este aquí dentro Bueno, vale ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza Se va a subastar Dentro de tres días En la Hacienda Rosy ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí ¿Y cómo piensas Lograr invitación Para una subasta Ilegal exclusiva Y llena de guardias? No es que haga falta Una invitación Invitación ¿Y de dónde sacarás La pasta para pujar Contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca Sobre mi casa Tendría suficiente Ya Intentarás robarla ¿Verdad? No Intentaremos Oh, no No, tío Escucha No puedo Lo dejé ¿Qué? No Ya no hago esa clase de cosas Además Hay un montón de tíos Que están mucho mejor equipados Que yo Para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé Como Dios Cualquiera ¿Charlie Catter? No Es el que yo escogería Para estas cosas Ni hablar No voy a confiar Ni en Charlie Ni en nadie Que tengas en ese teléfono Es mi vida ¿Entiendes? Te necesito, hermano Pero, tío Sam Tiene que haber otro modo No con el tiempo que tenemos Y, desde luego No con el que hacer Hola Hola, cariño Soy yo Sí Escucha No te lo vas a creer Jameson Acaba de aparecer Con los permisos Sí Lo sé Lo sé Pero Parece que el trabajo en Malasia Sí sale al final ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes Ricachones Arreglados para la fiesta Y ni el menor rastro de Sullivan Aún hay tiempo de sobra Parece que el almacén Está en el edificio Tras la mansión ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba Me pregunto ¿Qué tendrán guardado allí dentro? Piensa solo en la cruz de Avery ¿Quieres? No sé ¿No quieres nada para tu mujercita? Qué majo Vamos a lo fácil Muy bien Fácil Sería más fácil Si estuviésemos tú y yo solos Ya estaríamos dentro Sí Y no sería bonito ¿Tienes al menos un plan B Por si el viejo Sullivan decide rajarse? No No se rajará ¿O por si hirvillan? A Sam Él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encandilando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Ajá Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí Se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No A ti no Sé que nunca os habéis llevado bien Te quedas cortado Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, 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 no Mira Necesito que también confíes en él ¿Vale? Vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí ¿Ves? Confía Intenta no mancharte Gracias No, 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 no 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 No, no